Estamos en un proceso de negociación, en este momento me voy a reunir con el FECIRMES Nacional y los FECIRMES Departamentales. Esta organización sindical aglutina a todos los trabajadores en salud del sistema de salud pública. En todo caso, una vez concluida la reunión, vamos a dar a conocer el resultado. Y la reunión con el Colegio Médico y los demás colegios nacionales prosigue esta tarde a partir de las 5 de la tarde. Una vez concluida la misma, seguramente vamos a dar a conocer a toda la opinión pública a través de ustedes. Estamos en proceso de negociación. Hay flexibilización en las propuestas en ambos sectores, tanto del gobierno como del ministerio, como también así de los que están en este momento realizando este extremo a medida. Y en todo caso, yo soy optimista que el día de hoy vamos a llegar a una solución al conflicto. En ampliar el plazo de implementación de la reglamentación. Y en todo caso, estamos también prestos para recibir cualquier aporte, sugerencia o en su caso, alguna propuesta que vaya a mejorar la misma. ¿Esta huelga no sería sancionada también al ministro? No me gustaría hablar todavía de esos temas hasta que no concluya nuestra reunión.